Steph Curry ha tenido una de las carreras más históricas en la historia de la NBA. Con la más reciente victoria de los Warriors sobre su hermano menor y los Blazers, estará jugando su quinta final consecutiva de la NBA. El porcentaje de lanzamientos de Steph con ofertas de patrocinio es tan alto como su porcentaje desde más allá del arco, al asociarse con Under Armour, Chase Bank, Diggory Theodorant y más. Una de sus asociaciones es con Infinity, quien le da unos cuantos autos gratis. También ha conseguido un par de Kia gratis de la NBA por sus dos premios de MVP, pero claramente Steph Curry no tiene miedo a gastar su propio dinero en autos, porque tiene una colección bastante amplia y costosa. Desde su Mercedes-Benz G55 con un valor de alrededor de $125,000 y su Porsche 911 GT3 RS con un valor cercano a los $200,000, hasta su Tesla Model X, Steph, conduce con estilo. Y ese es solo el comienzo de su colección. El internet trató de involucrarlo en un drama que incluía comentarios hechos por su esposa Aisha en Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, pero Steph dio un paso adelante de todo el drama y demostró que siempre lo contendrá por el amor de su vida. Y mientras Aisha puede estar tratando con algunos haters en los comentarios en Instagram, no parece estar demasiado preocupada. Después de que un fanático le dijo que se quedara en la cocina, ella respondió con un... ¿Cuál? San Francisco, Houston, Miami o San Diego. Entonces, sí, creo que la familia Curry está bien. Y como se puede ver en el comentario, poseen una gran cantidad de bienes raíces. Más recientemente vendieron su mansión en Alamo, California por $6.3 millones de dólares. Por lo tanto, no estamos seguros de en cuál de sus otros hogares están viviendo actualmente, pero es seguro decir que tienen opciones. Steph tiene un patrimonio neto reportado de alrededor de $90 millones de dólares según Celebrity Network. Y de acuerdo con CNBC, fue el jugador mejor pagado durante la temporada 2017-2018, ganando $34 millones de dólares ese año. Eso es un promedio de... 414,634.14 por juego. Pero eso es solo el comienzo, después de firmar un contrato de $201 millones de dólares con los campeonatos de los Warriors. Además, si agrega todas sus asociaciones de marca y ofertas de patrocinio, el tipo tiene mucho, mucho dinero. Forbes estimó que con patrocinios, contratos y todo combinado, la cantidad total del año pasado fue de $76.9 millones de dólares. Pero ya hablaremos más de eso en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es otro video de La Lujosa Vida. Esta vez le tocó a Stephen Curry, ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo que hiciera este video, así es que espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. El nombre completo de Steve Curry es Bron Wardell Stephen Curry II y nació el 14 de marzo de 1988 en Akron, Ohio. Irónicamente, el lugar de nacimiento de su ahora rival y gran compañero de la NBA, LeBron James. Su padre, Dale, también fue un jugador de la NBA que jugó para los Cavs, así como para los Toronto Raptors. Y fue en Toronto que un joven Steph se enamoró del baloncesto jugando para el equipo masculino de baloncesto del Queensway Christian College, a quienes llevó a una temporada invicta. Después de que Dale se retiró de la liga, los Curry se mudaron de regreso a Charlotte, donde Curry se convirtió en un jugador de toda la conferencia en todo el estado para la escuela cristiana de Charlotte y ganó tres títulos de la conferencia en ese equipo. No provenía de una escuela conocida de baloncesto y debido a su cuerpo tan delgado, a Curry no le ofrecieron ninguna beca importante a las grandes escuelas de baloncesto de la universidad. En cambio, asistió a Davidson College, quien vio potencial en Curry desde el décimo grado. No pasó mucho tiempo antes de que sus habilidades tomaran al mundo por sorpresa. En su primer año, rompió el récord de anotaciones de Davidson y en 2008 sorprendió a los fanáticos de March Madness, ya que tenían un nuevo perdedor en la ruta para cuando Steph llevó a los Wildcats a victorias contra el número 3 de Wisconsin y el número 2 de Georgetown. Permaneció en la universidad durante tres años antes de poner su nombre en el draft de la NBA, donde fue seleccionado por los Golden State Warriors en la séptima selección general. El contrato de novato de Steph con los Warriors lo vio ganar 3.17 millones de dólares por año durante cuatro temporadas. Pero según sus estadísticas, después de las primeras dos temporadas, ese número era bastante bajo para él. Incluso su próxima extensión fue una ganga relativa para el equipo que pagó solo 44 millones de dólares por cuatro años. Solo digo relativamente porque el tipo estaba poniendo números que valen mucho, mucho más. Pero su último contrato tiene un valor de 201 millones de dólares y su número anual asciende a 45.8 millones en la temporada de 2021 a 2022. Así que finalmente el señor Curry está obteniendo lo que se merece, pero además del baloncesto, ¿de qué otra manera hace dinero Steph Curry? Bueno, pues diversifica su fortuna a través de múltiples flujos de ingresos, ganando un estimado de 42 millones de dólares en acuerdos de patrocinio. El acuerdo de respaldo más visible que tiene Steph es con Under Armour, quien le dio su primer zapato emblemático. En lugar de ir con una de las marcas más grandes como Nike o Adidas, Steph decidió construir esto con una marca menos conocida en el mundo de los zapatos de baloncesto. A Steph incluso se le dio equidad en la compañía. Y aunque su primer par de zapatos con ellos estaban un poco cuchos, en mi opinión, definitivamente ha valido la pena. No sabemos exactamente qué hizo con el contrato ni la cantidad de capital que posee, pero según una analista de Morgan Stanley, su valor con Under Armour podría valer más de 14 mil millones de dólares. Sí, eso es una victoria. Además, sus últimos tenis sí están más bonitos. En 2018 formó una compañía de producción llamada Unanimous Media, que más tarde firmó un contrato de producción de varios años con Sony Pictures, en lo que Variety informó como el mayor acuerdo de medios de todos los atletas hasta la fecha. Se asoció con una marca de teléfono inteligentes en China llamado Vivo en 2017, así como con la compañía emergente Pressplay para hacer crecer su marca global. Y déjenme decirles que aman a Curry en China. Steph tiene un contrato de respaldo de varios años con el banco Chase, entonces tal vez obtenga una mejor tasa de interés para sus millones. No sé, pero siento que eso podría ser cierto. Curry es un inversionista y embajador de la compañía telefónica Palm. Es un inversionista en la startup Snap Travel con sede en Toronto que recibió 21.2 millones de dólares en fondos de la Serie A. También tiene su propia compañía llamada SC30 para administrar sus inversiones y varias empresas comerciales. Así es que sí, los trabajos de este hombre se extienden mucho más allá de la cancha. Él también sabe cómo manejar el dinero. Según Forbes, es el octavo atleta mejor pagado del mundo. Entonces ya viene la respuesta a la pregunta que todos han estado esperando. ¿Y en qué gasta todo su dinero? Bueno, pues el tipo tiene unos autos muy bonitos. Es dueño de un Cadillac Escalade ESV valorado en alrededor de 75 mil dólares. Un Infiniti Q50 que probablemente consiguió gratis. O sea, fue un regalo porque es su portavoz internacional. Es por eso que puede ser tan imprudente con sus autos. Incluso usa el quemacocos de su auto como canasta para practicar sus tiros y anotaciones. Afortunadamente, él no falla o lo hace muy poco. Y cada MVP en la NBA recibe un auto gratis por cortesía de Kia. Y aunque Steph recibió un Kia Soreto 2016, lo donó al Centro de Desarrollo Juvenil de East Oakland, ubicado a pocas cuadras del Estadio de los Warriors. Lo que creo que es un muy buen gesto. Bien, vamos a lo bueno. Steph posee un Mercedes-Benz G55 que vale alrededor de 125 mil dólares. Un Porsche 911 GT3 RS que vale más o menos 200 mil. Un Porsche Panorama Turbo S por 150 mil dólares. Un Range Rover Sport LW con un valor de 210 mil dólares del concesionario. Más sus modificaciones posteriores a la fábrica, incluidas llantas de 22 pulgadas que costaron un poco más. Y un Tesla Model X que vale un poco más de 90 mil dólares. Y al igual que sus autos y sus contratos de la NBA, Curry ha actualizado constantemente su situación de vivienda. Inicialmente comprando un penthouse en Oakland, luego se mudó a una mansión de 7 mil 650 pies cuadrados en Carolina del Norte que recientemente vendió. Más tarde compró otra mansión en Walnut Creek por 3.2 millones de dólares más 400 mil en renovaciones. El lugar incluía una bodega a la que le caben más de 2 mil botellas de vino. No sé por qué necesitarías tantas botellas, pero es una buena idea, está cool y me gusta. Más tarde se mudó a una casa en Alamo, California, pero recientemente vendió el lugar por 6.3 millones de dólares. Curry obtuvo una ganancia en la venta después de comprar la propiedad por 5.7 millones en 2016. Tenía más de 10 mil pies cuadrados en más de un acre y medio de terreno con 5 habitaciones y 10 baños. La casa tenía una piscina infinita y una casa de huéspedes y si bien no estoy muy segura de en dónde vive ahora, el historial de Steph nos muestra que casi puedo garantizar que será un mejor lugar que el anterior. Steph suele vestirse bastante casual en cuanto a la moda y estilo, pero sí posee un Rolex Deep Sea. Y lo más importante es que le gusta gastar dinero en las personas que más le importan, como su familia. Miren, yo solo quiero decir que soy fan de Steph y toda su familia y si vuelve a ganar este campeonato, su fortuna evidentemente va a crecer, pero realmente creo que mis Raptors puede que tengan una oportunidad de quitarles este campeonato y es por eso que decidí hacer este video mucho antes de que sepamos quién va a ganar. De verdad espero no estarme precipitando con mis predicciones, pero creo que es momento de que Steph disfrute de su dinero un tiempo y le dé chance de ganar a un equipo que de verdad se ha esforzado mucho por llegar a esta final. Así es que ustedes díganme en la parte de los comentarios por quién están votando, no votando, pero a quién le van y pues obviamente yo soy Raptor de corazón y espero que de verdad ganen. Y pues como siempre si este video les gustó díganmelo en la parte de los comentarios, dejen el like, compártanlo, suscríbanse y pues ya nos vemos en el siguiente video porque esto fue la lujosa vida de Stephen Curry. Espero que de verdad este video les haya gustado, les mando muchos besos y abrazos a todos y nos vemos pronto. Bye!